El ejercicio que hay es el teorema de la probabilidad total y el teorema de Valles, ¿vale? El teorema de la probabilidad total y el teorema de Valles. El teorema de la probabilidad total dice que si tengo un conjunto completo de sucesos A1, A2, An, la probabilidad de un suceso B es la probabilidad de B condicionado a 1. Más la probabilidad de B condicionado a 2. Más la probabilidad de todas las B condicionado a N. O, poniéndolo en forma de multiplicación, sería la probabilidad de A1. No, era al revés. Intercepción aquí, aquí era intercepción. O poniéndolo en forma de probabilidad condicionada, la probabilidad de que ocurra A1 por la probabilidad de que ocurra B condicionado a 1. Más la probabilidad de A2 por la probabilidad de que ocurra B condicionado a 2. más hasta el final hasta N entonces el ejercicio que te he sacado te dice en un servicio técnico especialidad en cámara fotográfica el 70% de las cámaras que se reciben son del modelo A probabilidad de A 0,7 y el resto del B del B es 0,3 ¿vale? el 95% de las cámaras del modelo A son reparadas o sea la probabilidad de repararla es 0,95 y de no repararla 0,05 y de repararla el B es 0,80 y de no repararla es 0,20 entonces te preguntan calcula la probabilidad que no se haya podido reparar pulsando el teorema de la probabilidad total que ya te digo que esto se lo explico yo a los de cuarto DS no hace falta que sepan este concepto y les digo a ver de que no se puede reparar esto esto más esto y ya está entonces ¿quién no te ha enterado? otro siguiente entonces aplicando esta propiedad la probabilidad que no se pueda reparar es la probabilidad de que sea de tipo A y no se pueda reparar sabiendo que es de tipo A más la probabilidad de que sea de tipo B por la probabilidad de que no se pueda reparar sabiendo que es de tipo B es decir 0,7 por esto 0,05 de que no se repare más 0,3 por 0,20 y esto da 0,095 pero tenés que coger apuntes guapi y el teorema de Bayes te da probabilidades a posteriores es decir que te preguntan si se observa que no ha sido reparada sabiendo que no ha sido reparada ¿cuál es la probabilidad que sea del modelo B? esto es al revés de lo natural lo natural es que te den como es así probabilidad que sea A y sea reparada aquí te dicen sabiendo que no ha sido reparada ¿cómo sé yo si es de B o de A? pues calculo o aplico la fórmula de probabilidad condicionada arriba me queda la probabilidad que sea de B y no haya sido reparada eso sería B y no reparada sería 0,3 por 0,2 y abajo la probabilidad que no sea reparada la calculo antes y esto me da 0,631 entonces estos problemas son sota caballero y son siempre iguales y no ya no se sota caballero que la peligro que laadicación